Hola, hola gente, saludos, bienvenidos. Estamos por acá en mi canal Edwin Bravo y vamos a trabajar en un video sobre una pregunta que me hicieron hace unos días y esto en relación a los videos o al curso de Adobe Portfolio. Me preguntaban si era posible hacer SEO con Adobe Portfolio utilizando un dominio lógicamente externo, no un dominio o un dominio personal. No el que nos provee Adobe Portfolio. Y por supuesto que sí. Pero sí les quiero explicar algo. Adobe Portfolio es una plataforma muy buena. O más bien es buena, pero no muy buena. ¿Verdad? Porque resulta que cuando nosotros creamos, y eso se los he comentado muchas veces en todos los videos o en algunos al menos, que cuando nosotros creamos una página o un sitio web con Adobe Portfolio resulta que ese sitio nosotros vamos a poder tener acceso a él mientras estemos pagando una suscripción. Cuando nosotros dejamos de pagar una suscripción a Creative Cloud nosotros ya no tenemos acceso absolutamente a nada. Es decir, perdemos todo. Porque a diferencia de cuando nosotros creamos un sitio web con Wordpress nosotros ese sitio creado en Wordpress lo podemos exportar y si dentro de un año o diez años queremos utilizar ese sitio web simplemente compramos un dominio, alquilamos un hosting e importamos ese sitio web. No sucede con Adobe Portfolio. Dejamos de pagar, perdemos todo. Sin embargo, les voy a enseñar cómo podemos tener presencia en Internet con Adobe Portfolio. Ya hemos hecho algunos videos. Creo que el anterior hicimos uno de cómo registrarnos en Google Search Console y en Google My Business. Así es que este video será parecido. Nosotros nos vamos a ir a nuestro Adobe Portfolio. Yo estoy por acá y me voy a ir primero. Voy a traer este Firefox. Y como pueden ver, tengo dos sitios creados en Adobe Portfolio. Este que tiene un dominio externo propio y este que tiene un subdominio. Yo voy a poner... Déjeme ver aquí. Voy a llevarme esto para acá. Y esto lo voy a poner aquí. Lo voy a ampliar. Y voy a poner la palabra KESBRA. Que es el dominio que tengo ahí. Vean que no aparece. Es decir, no hay presencia en la Internet. Salvo que yo ponga KEMBRA.com. Ahí sí, por supuesto, me va a llevar al sitiosbra.com. Aquí estoy. Esta es la página. Aunque no tiene nada que ver el dominio con el título de la página, Ustedes me entienden qué pasa con un sitio que ya fue creado con WordPress y que también fue registrado en Google Search Console o My Business. Por ejemplo, la página que hemos venido trabajando. La foto 506. Eso lo vimos en un video anterior. Y como pueden ver, con solo poner la foto 506 me aparece de primero y aparece esta tarjeta. Eso lo vimos, como les menciono, en un video anterior. Les voy a dejar por acá arriba la tarjeta para que echen un vistazo. Es decir, a mis videos o a mi canal le he venido incorporando, perdón, videos relacionados a la creación de página web. Pero sin salirme de la temática de la fotografía. Todo lo relacionado a página web dentro del canal va de la mano con lo que caracteriza a mi canal. La fotografía. Ya sea esta página que estamos desarrollando, la foto 506, que aún está a medio camino porque aún falta crear la tienda. Pero eso lo vamos a ir creando. Si están interesados, pueden echarle un vistazo. Pero bien, lo que quiero mostrarles es esto. Aquí aparece de primer lugar, con solo poner la foto 506, sin ni siquiera poner .com. No pasa con Quesbra. Quesbra hay que poner .com para que pueda aparecer de primera. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar eso? Tenemos varias opciones. Nos vamos a ir aquí a Adobe Portfolio. Y en Adobe Portfolio vamos a meternos en esta, en mi caso, Quesbra. Luego nos iremos a ajustes y en ajustes vamos a buscar la opción que dice optimización de búsquedas. Bueno, perdón. Esto es etiquetas metas personalizadas. Si ustedes no entienden que es HTML, no los voy a confundir. Pero aquí es donde se trabaja toda esa parte de mejoramiento del SEO. Aquí nos explica que una etiqueta meta es una etiqueta HTML que contiene información para motores de búsqueda. Básicamente, las etiquetas meta ayudan al motor de búsqueda a identificar nuestro sitio web. En esas metas nosotros podemos definir qué código de carácter podemos utilizar. El más popular es UTF-8. Podemos definir el autor de la página, quién la creó, qué lenguaje de programación utilizamos, la descripción de la misma. Incluso podemos definir que el sitio web sea responsive, adaptable a dispositivos móviles. Para que ustedes me entiendan, les voy a dejar esta página en la descripción del video. Este sitio web que tiene que ver muchísimo con el lenguaje HTML. Aquí están todas las etiquetas, aquí están todos los valores y todas las propiedades. Pero vean, esto que habla acá se refiere a esta etiqueta HTML meta. Lo que les mencionaba, la primera, MetaCharset UTF-8, es un código que aglomera una gran cantidad de caracteres. Y es el código que utilizan más del 90% de los sitios web. Por ejemplo, si nuestro sitio web lleva la letra Ñ, cuando nosotros incorporamos este código UTF-8, todos los motores de búsqueda se les hará más fácil identificar cada uno de esos caracteres. Más abajo podemos ver que es compatible con todos estos motores de búsqueda. Aquí vemos a Chrome, vemos aquí a Edge, aquí a Firefox, a Safari y a Opera. La siguiente, MetaNameDescription. Contiene la descripción del sitio web. La tercera, MetaNameKeywords. Nos pregunta, en contenido, con qué lenguaje creamos nuestro sitio web. Si no sabemos, esto no lo podemos incluir. La siguiente, MetaNameAutorContent. Esto es, ¿quién creó el sitio web? Podríamos poner nuestro nombre. La última es muy importante porque nos ayuda a que nuestro sitio web sea responsive. Aunque no es tan necesario porque ya de por sí, este AdWord Portfolio ya es responsive. Pero vean, de aquí yo voy a copiar todo esto. Copiar y me lo voy a traer aquí. Simplemente, lo voy a pegar. Incluso le voy a quitar la etiqueta. Voy a borrarlo. Me voy a traer únicamente. La etiqueta Meta. Y la voy a pegar. Aquí, ¿qué es lo que voy a cambiar? En MetaNameDescription, voy a cambiar la descripción. Por ejemplo, podría poner, no sé, la fotografía. No recuerdo la descripción que le puse. Vamos a ver, ¿será que está por acá? Aquí está, vean. Voy a poner esto acá. Si yo quisiera, pero si no, le puedo poner incluso estudio fotográfico Edu en Bravo. A eso se refiere el MetaNameDescription. Solo tenemos que cambiar lo que está dentro de comillas en Content. Lo demás lo dejamos tal cual. MetaNameKeywords, esto lo podemos quitar si no estamos seguros. Yo lo que voy a hacer es quitarlo. Y en Autor, si lo voy a cambiar, le voy a poner Edu en Bravo. En MetaNameViewportContent, lo voy a dejar tal cual. Si nosotros revisamos cada una de las etiquetas, los valores y propiedades, aquí los encontramos. Vean, los atributos, los valores, ¿qué significan? El Shardset, aquí nos especifica. El Content, ¿qué quiere decir? El Name. Y más abajo tenemos otras opciones. Vean, de hecho, esta que dice actualizar documento cada 30 segundos, es importante incluirla cuando nosotros tenemos un blog de noticias y queremos que después de X tiempo se esté actualizando. Normalmente puede ser cada 30 minutos, cada 10 minutos, cada 5, cada minuto. Entonces nosotros agregaríamos esta meta, HTTP-Equip, y le decimos que refresque el contenido. En contenido le agregamos el tiempo. Entonces esto es importante para un blog de noticias, no para un sitio de fotografías, no lo veo tan importante. Y aquí pueden echarle un vistazo. Bien, ya tenemos la primera parte. La segunda será registrar nuestro sitio, donde en Google Search Console. Esto nos ayudará a mejorar nuestra presencia en Internet. ¿Cómo se hace? Sencillo, nosotros nos venimos aquí, voy a desplegar y le vamos a dar en añadir propiedad. En la segunda opción nosotros vamos a poner el dominio, que es bra.com y aquí le vamos a dar, perdón, aquí tengo que ponerle el nombre completo. Creo que lo tengo por acá, déjeme ver. Ok. Exacto. Tiene que ir tal cual, no solamente el dominio. Le doy en continuar. Cuando le doy en continuar, me da estas opciones. ¿Cómo quiero que mi sitio web sea verificado? Me da la primera opción, que no lo veo tan bueno. Yo prefiero hacerlo a través de la etiqueta HTML. Es esta. Desplego. Aquí copio la etiqueta HTML. Me voy a Adobe Portfolio y pego aquí mismo. Voy a darle un espacio para que no quede tan pegado y lo pego ahí. Le doy en listo. Le doy aquí en actualizar sitio. Y ahora volvemos a Google Search Console y le decimos verificar. Empieza la verificación y vemos que nuestra página creada en Adobe Portfolio ha sido verificada. Nosotros le vamos a dar en hecho. Y de esa manera ya tenemos registrada la página como nuestra. Lo siguiente sería como tercer paso para mejorar o tener presencia en internet sería irnos a Google My Business y le daríamos en acceder. Esto es para crear lo que les mencionaba. Es para crear esta tarjeta donde podemos ver que hay mucha información para el cliente. Yo solo les voy a mostrar cómo lo haría pero no lo voy a hacer porque este dominio que es bra.com es un dominio que está pronto a desaparecer no lo voy a renovar porque era para algunas pruebas. Entonces, ¿qué lo queríamos acá? Bueno, nos iríamos aquí a agregar empresa. Le daríamos agregar una sola empresa y vean que aquí nosotros le diríamos que agreguemos nos pide, perdón, agregar el nombre de la empresa. Yo le pondría, por ejemplo, KESBRA. Ok. Aquí me pide una serie una serie de datos mucha información personal de cada uno de nosotros y una vez que hayamos terminado de llenar todo esto tendríamos aproximadamente después de unos 10 minutos nosotros buscaríamos el dominio que hayamos registrado y podrán notar que ya nos aparecerá la tarjeta. De esa forma nosotros podríamos mejorar muchísimo el SEO de nuestro sitio creado en Adobe Portfolio. Prueben estos tres tips y verán que alrededor de unos 15 días su sitio web tendrá presencia en Internet. Así es que eso ha sido todo por este video tutorial relacionado a Portfolio. Si les ha parecido muy interesante, si les ha ayudado les invito a suscribirse al canal por supuesto a dejarme un comentario y a darle un like. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.